Yo voy al boliche particularmente porque mi mejor amigo, justo estábamos en el día del amigo, me dice, salgamos. Yo le digo, no, yo mañana entreno, yo no salgo. O sea, yo era re profesional. Yo salgo. Y lo visito, esa encargada de organizar, ¿no? Termino yendo al boliche este, que era un after, que me dijo que era una locura, que se yo, en San Isidro. Y nada, entro al boliche, no sé, camino un par de pasos y de repente pasa alguien que me toca la cara y me dice, chau codiciado. Esta locura. Entonces yo, digo, no es una palabra muy normal usar codiciado. Yo la asocié automáticamente con ese Twitter. Hacía un mes ponen y me habían subido en una sección que se llamaba Rabias Codiciados. Entonces medio que maloteo ahí en el tumulto, porque estaba lleno de gente. Medio que le agarro así como la mano, le veo una gorra característica que tenían del Twitter y le digo, vos sos la del Twitter. Y yo, sí. Y le digo, ¿cómo me divierto con tus cosas? Y yo, bueno, pasa un rato, obviamente le digo a mi amigo, esta es la mía. Acompáñame, o anda con la rubia, yo voy con la morocha.